No puedo más Volver a amar igual que aquella vez Porque en mi corazón vive y crece La nostalgia del primer amor Ya lo intenté Y encontré solo desilusión Siento huellas del amor primero Cual latidos en mi corazón Y sé que nunca, nunca más Me podrán engañar Llevo tanta amargura conmigo Y el tiempo la puede borrar Dicen que se ama en la vida Tan solo una vez Si yo pudiera volver al pasado Yo te amaría por segunda vez Y sé que nunca, nunca más me podrán Engañar Llevo tanta amargura conmigo Y ni el tiempo la puede borrar Dicen que se ama en la vida Tan solo una vez Si yo pudiera volver al pasado Yo te amaría por segunda vez Eh, 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 eh T Aubrey ¿Has visto, escurrasen?